El día de hoy quiero hacer un ejercicio de reflexión con relación a los hechos que se dieron con este submarino que descendió para ver el Titanic con estas 5 personas que lo tripulaban, 5 de las personas más ricas en el mundo. En contraste con personas como ustedes o como yo, personas de a pie, que todos los días a veces sentimos que la vida es injusta porque no tenemos lo que a aquellas personas les sobra, dinero, tiempo, salud y vida. El choque está en precisamente darnos cuenta que nosotros en este momento somos más ricos que ellos porque gozamos de vida y gozamos de salud. Tener la bendita oportunidad de ver la luz del sol y tomar una bocanada de aire fresco, cosas que el dinero no puede comprar. Exactamente, 5 de los millonarios más ricos del mundo murieron por falta de lo que todos nosotros gozamos diariamente. Algo, de nuevo, que ni todo el dinero del mundo pudo comprarles, pudo conseguirles. Más tiempo, más aire, más vida. A veces sufrimos justamente por lo que no tenemos, pero no nos damos cuenta de todas las bendiciones de las que gozamos diariamente. Somos tan felices y tan ricos que no nos damos cuenta. Esta reflexión es para tomar en cuenta lo que es realmente importante en la vida. Sé feliz con lo que tienes, sé feliz con tus amigos, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con el aire, con la vida. A veces la riqueza económica mata, pero la riqueza interna, la riqueza espiritual, esa dura para siempre. Yo soy Rodolfo Ugarte, sígueme en redes sociales y te veo en el próximo video. Pero hasta entonces recuerda, siempre piensa positivamente.